todavía guardo la fe no sé cómo ni por qué pero todavía guardo la fe de que hoy venga mi bici nueva y es que yo pedí en murcia sobre ruedas una focus sam 2 la jam 2 no la sam 2 la 6.0 que supuestamente iban a montarla la semana del 23 24 de junio de junio yo verano focus pues estamos a agosto y todavía no ha venido entonces claro yo le llamé oye qué pasa qué pasa no dice pues que a lo mejor hasta finales de agosto no viene entonces qué solución pedimos la la 6.9 tarda 10 días pido la canon dale tarda cuatro días el viernes la tiene estamos a martes tú ves la canon dale oye tampoco en borrascas no pues bueno eso es lo que pasa con las bicicletas que las pides y tardan más que un coche en venir deja actuar el bike cleaner cuatro minutos cuatro minutos frotando porque mientras voy a frotar con el estropejo también he puesto desengrasante aquí pues eso que llevo dos meses sin bici eléctrica y yo no sé qué hacer ya estoy ya no no quien no pienso salir en bici normal así que yo ahora voy a hacer algo que hace bastante que no hago que es patinar y también me interesa eso me hace gracia saber cómo cómo voy a patinar después de tanto después de tanto gimnasio no porque claro he estado haciendo sentadillas con una y estoy y jancadas con una loca pues pues oye tengo curiosidad de ver cómo voy con los patines me han vuelto a invitar a la maratón más dura del mundo de patines pero yo sin mi ex pues no voy a ir porque mi ex me daba la confianza para tirarme por puertos 60 kilómetros por hora con los ojos cerrados nada más que cogiéndome de la mano de él no sé cómo confiaba tanto la verdad pero ya sabes tú que el amor es ciego y está vacía y por eso ahora no estoy ciega ahora veo así que no lo haría no yo no porque yo no lo entreno eso es para gente que entrena que entrena en grupo yo aquí estoy muy sola así que no voy a entrenar no voy a entrenarlo y no voy a ir lógicamente aunque me apetezca y me haya gustado mucho la experiencia pero oye lo vivido vivido está no necesito vivirlo más bien igual que la crianza de mi hijita fue maravillosa pero no la viviría otra vez no me basta con el recuerdo bueno pues el caso es que tengo fe de que dentro de un ratito me llame pepe de borrastas y me diga oye que la bici ya está aquí verá por ella que te la hemos montado no cosa que no va a pasar ya a las a las cinco de la tarde pero pero yo guardo la fe y entonces ya que voy a murcia pues devuelvo la bicicleta que con todo su cariño y esfuerzo me han prestado los chicos de murcia sobre ruedas que previsiblemente me la iban a usar supuestamente me la iban a dejar solo un par de semanitas una semanita hasta que viniera la otra y yo ya les dije en su día oye no me estaréis dejando esta porque sabéis que la otra bici va a tardar en llegar no porque yo espero que llegue la otra no me quiere tirar todo el verano sin viajar y sin irme a hacer mis entrenamientos de bici por ahí ni nada no 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 será eso verdad no pues sí pues sí efectivamente siempre me pasa que tengo problemas con con bicicletas de mi talla porque las tiendas no traen nunca talla s no sé por qué no me preguntéis por qué pero no traen bueno ya he frotado bastante por todos sitios es que tampoco hace falta frotar mucho que ya veréis que esto es que lo dejas impoluto con el chorro de agua que sabéis que ahora me dedico a a lavar bici de un montón que no lavaba bici desde mi novio el búlgaro que le lavaba ya la bici primero voy a poner el el flat porque porque es muy jabonoso y tarda muchísimo en afagarse a lavar bici y se moja a lavar bici qué pensáis que vendrá hoy mi eléctrica que me llamara a mi es que no lo uso porque para mí esta bicicleta es como una bici normal y para no poder hacer las cosas que puedo hacer con la bici eléctrica pues para eso cojo mi bici muscular me ha gustado probarla ha sido un lujo pero yo si me pongo una bicicleta eléctrica me pongo una bicicleta eléctrica con motor gordo esto es para los clásicos ¿no? para los clásicos que les gusta todavía tener la sensación de una bicicleta normal pero que vayan a hacer cosas más bajadas y todo eso pero no es para hacer las burradas que hago yo con mi bici eléctrica con una bici eléctrica puedes hacer cosas que con la otra bici no puedes hacer con esta estás todavía un poco pues desolimitado esto no es una moto como si lo es la otra con la otra es el deporte si haces el bruto como yo si a mi me gusta hacer deporte me gusta hacer el bruto me gusta hacer el bruto pero con el mismo plato igual te he quitado todo ¿eh? todo bueno pues ya sería ahora secarla muy bien con la galleta y ya está y ya está mi quita la focus arriba esto voy con casco porque ya estaba lista para salir ya me he peinado y todo con esto puesto y todo no iba a quitármelo si ya no lo he puesto bastante es que ya me he quitado los calcetines que ya los tenía puestos pues pues que he pensado y si me llaman ¿no? si me llaman pues quiero tener la bici ya limpia y seca ¿no? para cuando me llamen por si acaso me la llevo para allá para devolverla me llamarán o no me llamarán porque supuestamente iba a estar el viernes pasado mira tengo una paciencia en serio de verdad yo no sé como si es que me tendría que haber ido a Madrid a una tienda que tuviera esto y haber dicho dámela me la llevo osea es que de verdad habría pagado lo que fuera por tener bici en julio es que soy idiota pero ¿por qué tengo esa paciencia? si es que si es que soy idiota si es que en bici se escapa había una una canondale como la que yo quería el año pasado pues yo cojo me voy a Madrid he hecho un viaje cojo la bicicleta y me voy para una bicicleta que tienes top de talla ese pues me tendría que haber ido ahí pero soy idiota de hecho es que este fin de semana me tendría que haber ido a Madrid a comprarla me arrepiento muchísimo mira que me arrepiento de pocas cosas en la vida pero me arrepiento de haber tenido demasiada paciencia me arrepiento ¿por qué? ahora que se me ha ido el mes de julio sin hacer el deporte que me gusta el que tengo claro que es el que me gusta es como si te gusta patinar y no tienes patines es como si eres skater y no tienes tabla de skate es como si eres windsurfista y no tienes tabla de surf pues pues eso pues igual yo hay idiota que me gusta el e-bike y no tengo e-bike soy tonta tonta me arrepiento sinceramente me arrepiento he hecho muchas cosas pero es que no debo esperar ni un solo día más